Durante el primer día del juicio, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México y Estados Unidos al colaborar con el cártel de Sinaloa y enriquecerse con los sobornos que le pagaron, en lugar de cumplir su misión de luchar contra el crimen organizado. La defensa del exsecretario afirmó que el gobierno estadounidense no tenía pruebas objetivas, ni fotografías, documentos, ni grabaciones que respaldaran sus acusaciones. El primer testigo llamado fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, operador de los Beltrán Leiva, en la época en que eran aliados del cártel de Sinaloa. El Grande aseguró que presenció en varias ocasiones la entrega de dinero a García Luna, a quien apodaban el Compa o el Tartamudo. Los sobornos ascendían a cerca de 1.5 millones de dólares al mes, cifra que fue aumentando a medida que el cártel crecía en territorio, llegando incluso a entregar hasta 16 millones de dólares. A cambio, García Luna debía mantenerlos informados de investigaciones y operaciones contra el cártel y les compartir información de sus rivales, entre otras cosas. Según Villarreal, en varias ocasiones García Luna estuvo acompañado de Luis Cárdenas Palomino e incluso de Ramón Pequeño, quienes fueron altos funcionarios y sus colaboradores cercanos. Sergio Villarreal fue detenido en septiembre de 2010 en Puebla y en 2012 lo extraditaron a Estados Unidos, donde desde noviembre de 2021 colabora como testigo protegido. El Grande dijo que cuando comenzó a trabajar con los Beltrán Leiva en 2001, García Luna era entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y ya estaba en la nómina del cártel, lo que ocurrió hasta la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009. Durante el primer día del juicio, García Luna envió en varias ocasiones besos a su esposa y a su hija, presentes en la sala del Tribunal Federal del Distrito Oeste, en Manhattan. ¿Cómo vio a su esposo? ¿Lo vio tranquilo? Señora, ¿lo vio tranquilo? No tengo comentarios, gracias.